Tenemos esta paciente que tiene un estado mental alterado, ella sufrió un traumatismo por vehículo automotor y le hicimos tomografía computarizada en donde vimos múltiples fracturas en el cráneo. La más complicada es una que se encuentra del lado derecho a la altura del hueso temporal y puntualmente está comprimiendo la masa encefálica. Al inicio no presentaba ningún tipo de reflejo debido al edema severo que había en el encéfalo pero ahora podemos ver que ya hay algo de reflejo palpebral del lado izquierdo, el lado derecho no está responsivo, muy probablemente porque debido a que el traumatismo y la fractura están justamente en esta región, por aquí pasa la rama del nervio palpebral, probablemente la rama del nervio palpebral, esté con alguna neuropraxia o con alguna axonomnesis o neuroamnesis. La paciente está siendo alimentada a través de una sonda esofágica que fue colocada para poderle estar administrando algo de alimento y algunos medicamentos. También es importante que la mantenemos en buen estado de hidratación y puntualmente ya la estamos manejando con manitol y se está planeando su procedimiento quirúrgico para poder retirar esos fragmentos que están comprimiendo la masa encefálica.